Desde el año 2008, somos parte del grupo mexicano Signus. Nuestra razón de ser no es sólo la capacidad de estar presentes en toda Colombia, Latinoamérica y el Caribe. Ni un sólido crecimiento, ni nuestra capacidad operativa. Nuestra razón de ser es la gente. Impactando sus vidas de manera positiva, generando compromiso social, buscando siempre el desarrollo de las comunidades y los beneficios de nuestros colaboradores, cuidando de ellos. Respetando y preservando el medio ambiente. Dedicamos toda nuestra experiencia y calidad a sectores que impulsan el progreso de la región. Buscamos siempre la optimización de los recursos, comprometidos con los intereses de nuestros clientes, interviniendo en toda la cadena de valor de la ingeniería. Por eso, hoy día, nos reconocen como una empresa internacionalmente exitosa. En este camino, hemos tenido claro cuál es nuestro lugar. Por eso, seguiremos renovando, transformando a más sectores, a más clientes, a más personas. Generando ingeniería de prestigio. Construyendo futuro. En este camino, brindando progreso y bienestar. Porque sólo lo que se hace bien, permanece. Hacemos realidad las grandes ideas. Cerader Camargo. Ingenieros asociados. Líder en infraestructura. Líder en innovación. Una empresa del Grupo Sigmus.